Si tienes en un triángulo un ángulo isodoble, lo recomendable es que busques ese lado donde se apoyan esos ángulos y lo prolongues. ¿Por dónde profesor? ¿Por donde está alfa o dos alfa? Por donde esté el ángulo más grande. Lo prolongas por ahí, pero ¿hasta dónde es la pregunta? Tienes que prolongar de tal manera que esta prolongación mide igual que este lado. Ah, ya. ¿Tienen que ser iguales? Creo que la intención es evidente. La idea es formar un triángulo isósceno. Para eso hacemos este trazo. Se genera aquí un isósceles. Ellos son iguales y deben sumar dos alfa. Cada uno vale alfa. Pero esta alfa que has conseguido aquí y la alfa que estaba allá genera un gran triángulo isósceles. Este triángulo grandote también es isósceles. ¿Cómo es que eso ayuda a resolver un problema? Observa. Hay que averiguar el valor de X. Aquí está 2X. Sabiendo que AM es igual a MC. Esta línea es mediana. ¿Qué hacemos? Como está X y 2X, un ángulo y su doble, tomamos este lado y lo prolongamos por donde está el doble. O sea, lo prolongamos hacia la izquierda. ¿Cuánto? Lo suficiente como para que sea igual que él. Ajá. Exacto. Y ahora hacemos el trazo. ¿Qué ocurre? Que este ángulo es igual al de aquí y la suma de ellos es 2X. O sea que aquí hay X y aquí hay X. Uy, X aquí, X por acá. Tenemos un gran triángulo isósceles. ¿Qué podemos hacer con ese triángulo isósceles? Lo recomendable, el trazo de siempre. Traza la altura hacia la base. ¿Qué ganamos? Dos partes iguales iguales en la base. Como él vale 45, se entiende que estos dos son iguales. A, A. A. A ver, de aquí hasta el punto A le ponemos B. El problema decía que AM es igual a MC. AM, AM vale A más B, entonces MC vale también A más B. Si te fijas bien, este segmento sería la suma de estos dos. 2A más B. Y debe ser igual que esta distancia, 2A más B. Uy, él es 2A más B, pero aquí está la B. Esto entonces sería igual a 2A y él es igual al de aquí. 2A. Ajá. Este triángulo es notable porque el cateto es la mitad de la hipotenusa. Esto vale 30. Y si 2X es igual a 30, entonces X es igual a 15. Toma.